Con Enfoque TV, mantenga muy bien informado. Enfoque TV, mantenga muy bien informado. Enfoque TV, mantenga muy bien informado. Para desde allí tratar de desprestigiar, para desde allí utilizar los medios de comunicación, para utilizar el aparato judicial del Estado y empezar a calentar una campaña que, entre otras cosas, ellos creen le va a dar réditos electorales. Yo digo que no, porque la gente ya no trae enteros.